En el Parque Independencia, Gimnasia y Esgrima se jugaba del otro lado de la definición la permanencia para el 2015. Ese tercer lugar para la zona litoral estaba en disputa entre Gimnasia y Esgrima y Santiago Lautenis. Ambos conjuntos llegaron luego de perder sus partidos semifinales. El que primero iba a marcar y muy rápido se iba a acomodar, va a ser Gimnasia y Esgrima, buen pasamanos, Especiali, Pelegrino, Alba Racín. Por allí la busca Picotto, la va a levantar Laborde, jugando corto Gimnasia y con mucho orden se iba a llevar este partido. Otra vez Laborde, la pelota recorriendo todo el ancho de la cancha para que Poli habilite a Marco Gentili. Marcaba el primer trae del partido para el 5 a 0, 7 a 0 con la conversión de Ramiro Picotto. A los 11 un penal de Mirolo para el 7 a 3 para descontar para el conjunto santiagueño. A los 13 también con buenos continuados. El equipo Menzana, Laborde, Picotto y un hermoso drop de derecha para aumentar la diferencia y ponerse 10 a 3. A los 14 utilizando sus mejores armas. Santiago León Tenis iba a obtener esta pelota para que le llegue a cartier el rastrón y el trae del hemoso del centro para el 10 a 8. A los 21 este penal de Ramiro Picotto para el 13 a 8. A los 24 el line, el mole en 5. Otra arma conocida y bien utilizada por Santiago León Tenis. Intenta trabárselo y detenerlo. El equipo Menzana se lo lleva para un costado. Por allá justamente va a seguir avanzando. Y el que se va a zambullir y va a apoyar va a ser Pérez Cardetti. Y el número 4 para el empate 13 a 13 transitorio. A los 29 otro penal de Ramiro Picotto. En la apertura ya recuperado para el 16 a 13. A los 32 en un cambio temporario. Gramajo. El formoseño ingresando. El que intenta por allí es Fortuna. Justamente va a ser Gramajo. El que va a levantar la pelota para apoyarla. Y marcar el trae. En ese ratito apenas que estuvo para el 21 a 13. 23 a 13 con la conversión de Picotto. El primer tiempo se cerraría con este penal. De la apertura Rosalino para el 26 a 13. Parcial que se llevaba Gimnasia de Grima. A los 4 del segundo otro penal de Picotto para el 29 a 13. El finísimo apertura del conjunto del parque Independencia. Que sumaba puntos con el pie a los 11. La untenis intentando jugar. Un pelota en línea que por allí va a Percelo. La pelota para Mariano García. Y por la punta a toda velocidad va a aparecer Lucas Cantos. El win para el 29 a 18. Con la conversión de Mirolo. 29 a 20. Se ponía un poquito más cerca. Pero a los 19. Buena acción colectiva de Gimnasia. La pelota que va a quedar suelta. Sin embargo la aborde con una mano. La cachetea para que Ramiro Picotto la levante. Y apoye a los 30 para el 37 a 20. Con la conversión del propio Picotto. Otro penal de Ramiro Picotto. Para volver a sumar. El Scrum a favor de Santiago Launtenis. La evolución en la formación por parte de Gimnasia. Hizo que le presente batalla. Justamente en esta faceta del juego. Buena presión en la salida. Lo asfixiaría. Y Parraguirre que cobraría otro penal. Para que a los 33. Picotto aumente y ponga 40 a 20. Con su pie derecho. Quedaría tiempo para una última acción. Una muy buena jugada. Buena obtención. Manu Rivarola. La pelota por el centro de la cancha manejada. Para Molinari que quiebra con una mano. Se la cede a Tomás Especiali. Se vuelve a sacar a un hombre de encima. Bam bam. Para ponerse a tiro de trai. Para que finalmente la levante otra vez Gramajo. Uno de los héroes de la jornada. El formoseño. Y apoye para el 45 a 20. Y consolidar así. El triunfo. Y la permanencia de la tercera plaza. Para la región litoral. Para el año 2015. Recuperada la última pelota. Y a pesar del nocón. No hay tiempo para más. Y Parraguirre que marca. El nocón. Y el final del partido. Buen triunfo. Menzana. Para terminar con una sonrisa. Y cuidar la plaza. Para la región litoral. Creo que. Hicimos las cosas que nos planteamos. Antes de entrar a la cancha. Antes de entrar. Planteamos un juego. Que por ahí lo dificultábamos a ellos. Y bueno. Por suerte salió. Salió. Y creo que ganamos por eso. Se nos notó tranquilos. Confiados en la cancha. ¿Fue así? Sí, sí, sí. Creo que cuando. Agarramos confianza entre nosotros. Y nos motiva mucho entre todos. Nos das ganas de seguir. Y bueno. Por suerte salió todo bien. Bueno. Entraste en un momento clave del partido. Convertiste. Te fuiste. ¿Cómo fue ese momento? Y bueno. Son situaciones del rugby, ¿no? Que se puede hacer un cambio temporario. Y bueno. Tuve la suerte. De poder llegar el ingol. Pero bueno. Es mérito de todo. No tan solo mío. ¿Cuál fue la clave de este triunfo? Y. Mucha actitud. Mucho tackle. Ir para adelante. Tratar de liberar la pelota. Para que los backs puedan hacer lo que hicieron. Y así que creo que ahí fue la clave. Estuvo la clave. Así que. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!